En estos momentos, la noticia más comentada en los mercados es la espectacular caída en la cotización de Facebook. Una caída que hasta el momento se aproxima al 75% calculada desde sus máximos de cotización. Esto se suma a todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Google o con Amazon, que han presentado reportes financieros trimestrales decepcionantes y que dejan entrever cómo en estos resultados ellos ya tienen una visión o una mentalidad negativa respecto de los próximos trimestres y todo esto tiene que ver con una posible o inminente recesión en los Estados Unidos. En el caso particular de Facebook, existen muchas explicaciones de cara al público para que esta caída en el precio esté ligada a la evolución de sus fundamentales, principalmente en lo que tiene que ver con el metaverso. Facebook está jugándoselo todo al metaverso como su principal estrategia comercial. Recordar que ahora mismo los principales peligros para esta red social es dejar de ser relevante en términos de la plataforma principal que es Facebook, pero también en términos de lo que representa Instagram. Perder relevancia frente a otros rivales como por ejemplo TikTok y cómo estas nuevas plataformas le pueden robar muchísimo de su tarta publicitaria. El hecho es que Facebook está viendo este peligro, perder relevancia o incluso dejar de existir en un horizonte no muy lejano y por esto ha visto en el metaverso una posibilidad para reinventarse y poder resurgir. El hecho es que para construir el metaverso están gastando muchísimo dinero, el dinero necesario para construir las infraestructuras, centros de datos, laboratorios y salas de estar virtuales para poner en marcha y llegar al punto de monetizar el metaverso. Esto es de cara al público, pero lo que vamos a explicar a continuación es la historia secreta por la que posiblemente Facebook ha retrocedido casi un 75% en bolsa. Este video va de números, así que prestar muchísima atención para que no pierdan el hilo de la explicación. Desde el año 2017 hasta la fecha, Facebook ha acumulado beneficios por valor de 143 mil millones de dólares y durante este mismo periodo de tiempo ha generado también más de 222 mil millones de dólares por flujos de efectivo generados por las operaciones. De todo este dinero, entre el año 2017 y el año 2022, Facebook ha invertido más de 112 mil millones de dólares en la recompra de sus propias acciones. Esto es el equivalente a usar el 78% de todos los beneficios acumulados en la recompra de acciones o a utilizar casi el 50% de todo el flujo de caja operativo generado durante los últimos 6 años. Hasta este punto se podría pensar que invertir más de 112 mil millones de dólares en la recompra de sus propias acciones ha reducido de manera significativa la cantidad de acciones en circulación, algo que lógicamente beneficia a los inversionistas. Pero la realidad es que a pesar de con este dinero haber recomprado más de 435 millones de acciones en circulación, la cantidad de acciones en circulación solamente han caído en un 7%, algo así como 201 millones de acciones menos en circulación. ¿Por qué? La clave está en las stock options o en la compensación con acciones que se le otorga a ejecutivos que tienen información privilegiada. Como se puede observar en el siguiente gráfico, los stock options no han hecho sino crecer desde el año 2003 hasta la fecha, por lo cual a medida que se han ido recomprando acciones para reducir la cantidad de acciones en circulación, han sido emitidas muchas nuevas acciones que han sido utilizadas en operaciones de compensación del estilo stock options. Por lo cual, esta operación de recompra de acciones lo que ha intentado es compensar la dilución en el valor patrimonial producto de la emisión de nuevas acciones para operaciones de stock options. Pero muchas personas aquí se podrían haber perdido, que son las stock options. Los ejecutivos en muchas compañías que cotizan en bolsa no solamente reciben su salario, que es la parte fija de la compensación, sino que también podrían tener derecho a una compensación variable en la forma de recibir acciones de la compañía. Estas acciones no las recibe directamente, sino a través de opciones. Las opciones las puede ejercer a un nivel determinado de precios. Pero lógico, estas opciones para ser ejercidas requieren de parte de la empresa emitir nuevas acciones, que serán nuevas acciones que entrarán en circulación. Cuando estas nuevas acciones son emitidas para hacer efectivas las stock options, Cuando esto pasa, lo que ocurre es que aumenta la cantidad de acciones en circulación. Cuando aumenta la cantidad de acciones en circulación, se reduce el valor patrimonial por acción. ¿Cuál es el ejercicio de gimnasia financiera que está llevando a cabo Meta, especialmente desde el año 2017? Una operativa agresiva de recompra de acciones. Por una parte, por la puerta de atrás, emites acciones nuevas para el ejercicio de las stock options y de cara al público, por la puerta de adelante, lanzas la noticia de una estrategia de recompra de acciones. Emites nuevas acciones, sube la cantidad de acciones en circulación y a continuación recompra de acciones, por lo cual vuelve a reducirse la cantidad de acciones en circulación. Eso muchísimas personas y muchos inversionistas no lo saben y no lo entienden. Esta operación de momento sale mal en términos de capital allocation o de asignación de capital por lo siguiente. Por ejemplo, en el año 2021 se utilizaron más de 50 mil millones de dólares en la recompra de acciones de Facebook. A un precio promedio de 330 dólares por acción, muy por arriba del precio de cotización actual, que es de 99 dólares por acción. Pero es que además, ese año, el año 2021, Facebook generó un beneficio aproximado de 39 mil millones de dólares. Se gastó 50 mil millones en la recompra de acciones y generó beneficios por 39 mil millones. En la práctica, lo que hizo Facebook fue pagar por una capitalización de mercado de aproximadamente 925 mil millones de dólares frente a la capitalización de mercado actual de 260 mil millones de dólares. Ahora, en el año 2022, se han gastado más de 24 mil millones de dólares y este mismo año 2022, el beneficio acumulado hasta la fecha es de 18 mil 500 millones de dólares. Como lo dijimos al principio, la cantidad total de dinero utilizado en la recompra de acciones asciende a más de 112 mil millones de dólares. Pero todo este dinero solo ha servido para reducir en un 7% la cantidad de acciones en circulación. Con 112 mil millones de dólares a la cotización actual de 99 dólares por acción, que equivale a una capitalización de mercado aproximada de 260 mil millones de dólares. Con 112 mil millones en recompras a los precios actuales, alcanzaría para comprar más del 43% de la empresa y no solo el 7%. Por todo esto, desde nuestro punto de vista, la recompra masiva de acciones, se ha convertido en un ejercicio de ingeniería financiera para esterilizar la emisión masiva de nuevas acciones para las operaciones de stock options o de compensación a través de acciones. En la práctica, lo que ha hecho Facebook es comprar sus propias acciones al máximo precio posible y venderlas a través de stock options al menor precio posible. Esto ha significado que, en términos de flujo de efectivo, han invertido más de 60 mil millones de dólares en stock options, un dinero que ha ido directamente a ejecutivos con información privilegiada. ¿De dónde salen estos cálculos? Recompras más de 435 millones de acciones, pero la cantidad solamente se reduce en 201 millones de acciones. El diferencial son stock options. Pero es que, además de todo el dinero que ha gastado Facebook en la recompra de sus propias acciones, tenemos la disparada en los gastos de capital, que se atribuyen a estos aumentos en el CAPEX o en las infraestructuras necesarias para construir el metaverso. 92 mil millones en aumentos de gastos de capital desde el año 2017, frente a apenas 34 mil millones en gastos por amortizaciones y depreciaciones. Recordemos que podemos invertir en CAPEX de mantenimiento o en CAPEX de crecimiento. Casi todo el flujo de efectivo de Facebook se va entre recompra de acciones y aumentos en el CAPEX. Una pequeña radiografía para finalizar. En el año 2017, Facebook tenía aproximadamente 29 mil millones de dólares en caja y cero deuda. En este momento, tiene más de 26 mil millones de dólares en deuda y de todo el flujo de efectivo generado entre 2017 y el momento de grabar este video, que ha sido de aproximadamente 222 mil millones de dólares. De todo este flujo de efectivo, únicamente le quedan 14 mil millones. Para ir finalizando, solamente comentar lo siguiente. Todo este gasto en recompra de acciones que se ha realizado para esterilizar la emisión de nuevas acciones y estas últimas con el objetivo de permitir la ejecución de las stock options o de las compensaciones variables para ejecutivos con información privilegiada. Lo que se rumora es que esto se ha hecho de manera masiva para callar la boca de determinados ejecutivos que tienen información privilegiada y detallada respecto de lo que Facebook está implementando para el metaverso. La clave es que el metaverso resulte, porque en la década de los 90 existía una empresa que se llamaba Iridium y esta empresa construyó toda la infraestructura satelital que hoy día utilizamos para las telecomunicaciones, especialmente para las comunicaciones a través de teléfonos móviles. El hecho es que Iridium vendía teléfonos Iridium a personas que necesitaban estar conectadas desde sitios muy remotos, plataformas petroleras en la mitad del océano, islas desiertas, geólogos, personas capitanes de barco, etc. Ellos se gastaron 5 mil millones de dólares en la construcción de esta infraestructura satelital, pero en aquel momento tenían muy pocos clientes sobre los cuales diluir este costo monstruoso en términos de infraestructura. El hecho es que ellos se gastaron muchísimo dinero, pero no lograron monetizarlo. Al final terminaron quebrando y estas infraestructuras por valor de 5 mil millones las terminaron vendiendo a otras empresas por unos pocos cientos de millones, pero es la misma infraestructura que hoy en día utilizamos. ¿Cuál es la reflexión que quiero hacer? Facebook está invirtiendo en el metaverso, pero los inversionistas actuales han comprado una red social. Ellos están haciendo la transición hacia otro tipo de compañía. Si no alcanzan a hacer matching entre el gran gasto de capital en el metaverso y su monetización podría hacer que cuando el metaverso realmente despegue, Facebook ya no exista. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, dejar sus comentarios aquí debajo y por supuesto, si este tipo de video te gusta, déjanos un gran me gusta para que YouTube muestre nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posibles y compártelo en tus redes sociales y por supuesto, considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.